Hola mis amores, muy buenas tardes. El día de hoy regresaremos un contenido súper distinto y para esto tenemos la visita de Caterina junto con su hijita Zoe, bienvenida mi amor. Caterina y mis prebellos. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar aquí con Bella, una admiradora. Aquí estamos con mi hija Zoe. Buenísimo. Bueno, Zoe solo estará por unos 5 segundos, ya no. Por favor. Y bueno mis amores, Zoe estaría allá con su tía. Y bueno Caterina, me comentabas que tú quedaste embarazada a la edad de 15 años. ¿Qué nos tienes que decir al respecto? Bueno, mi experiencia no fue tan difícil, pero no fue tampoco tan bonita. La experiencia fue, según yo, fue única. Porque era tan joven, bueno soy tan joven todavía, pero es siempre que tenía 15 años. Entonces quedar embarazada a los 15 años para mí fue algo sorprendente. Obviamente no fue algo que llegó de la noche a la mañana, por sorpresa no, porque fue algo planeado. Bueno, bueno, dice que quedaste embarazada a los 15. ¿Qué edad tienes aún en la actualidad? Bueno, ahora en la actualidad tengo 17 años. Y tú como adolescente, ¿qué le dirías a la siguiente generación? Bueno, yo lo único que le diría es que para quedar embarazada tienes que pensarlo mucho. Porque no es algo fácil. De pronto uno pasándose la idea por la cabeza puede decir, no, hazlo como un paso y la mamá está embarazada y ya, listo. No. Es algo muy complicado porque cuando uno está sola, uno a veces está mantenida por los papás. Como pasó en mi caso, yo estaba mantenida por mi papá. Pero ahora me mantiene con mi esposa. Entonces el caso es que ya uno no solamente está por sí mismo, ya tiene que ver a uno la comunidad, cómo va a estar con su hija. Entonces algo de pensarlo dos veces. Por supuesto. ¿Qué tiempo llevas con tu pareja? Bueno, yo llevo dos años y cinco meses con mi esposo. Ya, gracias a Dios, no han habido problemas desde que llegó mi hija. Y mucho antes de eso hemos estado bien. No, con riquezas, pero gracias a Dios, vamos a saludarte. O sea, tú has corrido con la bendición de Dios siempre porque el hombre que tú encontraste es el padre de tu hijo y sigues aún con él. Claro, yo cuando nos hicimos novio, quedé embarazada y él se hizo responsable de su hija y de mí. Entonces ahorita en la actualidad nosotros estamos bien. Él trabaja para mantenernos porque él es el hombre de la casa. Entonces el trabajo para mantenernos a mi hija y a mí. Ya, ¿y qué piensas al respecto? Así como tú eres joven, hay otras adolescentes que quedan embarazadas y lamentablemente por cosas del estreno no corren la suerte con la que tuviste tú. ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, yo pienso que nosotras las mujeres nos valemos mucho. Somos muy valiosas. No tenemos que estar mantenidas por un hombre. En mi caso porque mi niña está chiquita y mi esposo es un hombre muy responsable. Pero en mi caso, como dice usted, hay mamás que no corren, no es una suerte de la mía. Que lamentablemente los novios las dejan cuando se entera que están embarazadas. Yo lo único que le podría decir a esas mujeres es que trabajen y puedan sacar adelante a sus hijos. Porque sí se puede, claro que se puede. La cosa es el querer. Buenísimo. Me comentabas que tu experiencia al quedar embarazada a los 15 años no fue de pronto. O sea, todo para ti fue bien. Claro, o sea, para mí no fue mal porque, como les digo, no fue algo, una sorpresa. Fue algo ya que yo ya sabía. Claro. Fue algo planeado. Entonces, el cual, cuando yo me enteré que estaba embarazada, sí me conmovió mucho. Porque, como les digo, tenía 15 años. Al pensar cómo decirle a mi mamá, me cauteló mucho. Entonces, esas cosas sí sorprenden, claro, cuando uno está planeando y queda embarazada al decirle a los papás, es algo sorprendente. Pero, así, casos de la vida, no, en este momento tienes que vivir todo y enfrentarte a lo que tú misma desees. Buenísimo. Y ahí en sí, ¿qué tú le recomendarías a las jóvenes de ahora? Que queden o no queden embarazadas. ¿Qué tú le dirías a ellas? Bueno, yo lo primero que le diría es que cumplan sus sueños. Por ejemplo, mi sueño antes de quedar embarazada, claro, era ser una gran psicóloga. Obviamente, por temas de mi embarazo, que no me arrepiento. Porque tener a un hijo no es un error. Más que todo es una bendición porque ya yo veo cómo crece mi hija. Cómo fue difícil para mí como madre tenerla. Entonces, yo les recomiendo que primero estudien, trabajen, para que madres que le pasen de que sus esposos la dejen, su novio la dejen cuando está embarazada. No tienen que pasar por eso. Porque cuando uno ya tiene una profesión, un trabajo, uno vale por sí mismo. Buenísimo, Cateri. ¿Tu mamá? ¿Tu relación con tu mamá? Bueno, mi relación con mi mami, al principio, cuando siento que estaba embarazada, no. No fue algo de mucha comunicación, porque obviamente mi mami se resentió mucho al saber que yo estaba embarazada, su hija mayor. Pero fue algo que le dolió mucho. Ya teniéndolo ya prácticamente unos 6, 7 meses, ahí fue que con mi mami justo el día de mi cumpleaños, ella me escribió que vaya a la casa de ella a conversar. Entonces, en ese día hubo como que la comunicación de madre y hija, entonces, en el cual ahí nos volvimos a unir. Y desde ese proceso, desde mi cumpleaños hasta el sol de hoy día, mi mamá trae a hacer una muestra a nosotros. Comisión hermosa, Zoe. Sí, soy y tiene 10 meses. Hermosa. Y bueno, ¿tu qué futuro lees? Bueno, yo lo único que quiero es que mi hija no compreta los mismos brazos que yo. No, como les digo, no fue algo que, que ay, que mira, que embarazada. No, porque fue algo que yo lo planeé. Pero yo sí quiero que mi hija sea una gran profesional, en el cual siga con el apoyo del papá y el mío. Yo lo único que espero y aspiro es que Dios nos tenga con vida, y más que todo que nos tenga junto al papá y a mí, para que podamos ver crecer a nuestra hija y ver cómo se hace una gran profesional. Bueno, gracias Katherine por haberte ayudado un poco. Gracias a ustedes. Y bueno, nada más que decir mis plebellos, así que yo sé que hay que hay muchas jóvenes que ven el contenido. Ya saben que si tienen novia y están pensando en quedar embarazada, ¿qué tú le dirías Katherine? Que lo piensen. Que lo piensen. Peor en la situación que está pasando el mundo con la pandemia, que todavía no acaba. Así que chicas, piénselo. Y chicos también, porque tienen que cuidarse, obviamente.